Bueno, la primera noticia tiene que ver con la actividad política de este fin de semana. El peronista Yarjora ganó por amplio margen y fue reelegido en San Francisco. También un peronista, pero en este caso kirchnerista, de origen vecinalista, Pereira, ganó en Villa Dolores también por amplio margen. Y el justicialismo obtuvo un triunfo histórico en la localidad de Hernando. En Santa Fe ganó Bonfatti, va a ser gobernador, pero el socialismo deberá administrar la provincia en los próximos cuatro años con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en manos del peronismo. Se quemó este fin de semana un 30% lamentablemente de la reserva del Parque San Martín. Allí en la zona periférica con otros barrios hay una cantera que se usa como basural. Y aparentemente alguien de manera negligente inició el fuego. Y persiste todavía un foco de incendio que están combatiendo los bomberos en Calamuchita, en la zona de Intillaco. YPF aumentó un 5% sus naftas. Por lo tanto, ya no queda nafta super a menos de 5 pesos. Crece denunciar a los partidos políticos por ensuciar la vía pública. El presidente de la empresa, que es Fernando Cámara, se va a dirigir en las próximas horas a tribunales para hacer la presentación penal por la violación del Código Penal y Administrativo. Hay un brote que no cede, que empezó en febrero, de tos convulsa. Hay un caso mortal registrado en el hospital de niños de semanas atrás. En Barrio Irigoyen, una mujer cansada de ser maltratada, de ser golpeada por su marido, lo mató de dos balazos después de una pelea y se entregó a la policía. Y está muy grave un chico de 13 años que en una pelea de riñas, que se citaron por internet para hacer esa pelea, hubo una balacera y una bala de 9 milímetros le interesó la zona craneal y está en grave estado. Y en Villa Angeleli, esta madrugada mataron a un hombre dentro de su domicilio. Se desconocen las causas, todavía la policía está investigando.